Una manifestación vecinal en Boyullo reclama el desdoble de la carretera A483 El paro sube en Huelva en 36 personas en julio, un 0,8% más que en el mes anterior Comisiones Obreras lamenta que el paro sube en Huelva en plena temporada turística El gobierno libera para Huelva más de 12,7 millones de euros para contratar a 8.571 parados en 100 obras del Profea El 112 de Huelva coordina 212 incidencias en la provincia en la primera fase de la operación salida Diputación de Huelva y Junta colaborarán en la localización y exhumación de víctimas de la guerra civil española Las llamas de unos contenedores calcinan tres coches en Matalascañas El Partido Socialista satisfecho tras aprobar la Junta un incremento de 3.264 profesores más para el próximo curso en Andalucía La ola de calor se endurece en Huelva con máximas de 45 grados y no remitirá hasta el sábado La Asociación de Propietarios de Matalascañas celebra este domingo su Asamblea General Ordinaria Y trasladamos la agenda de previsiones de entidades e instituciones para los próximos días El desdoble de la A483 hasta Matalascañas es una prioridad para el municipio de Boyullos Así lo demostraron este jueves los vecinos de la localidad que bajo el lema Basta ya no más muertes desfilaron por las principales arterias del municipio La manifestación estuvo encabezada por los promotores de la misma La plataforma A483 así como por gran parte de la corporación municipal Cuyo equipo de gobierno acudió al completo en una muestra de unidad para lograr el objetivo Por el que ya no están dispuestos a esperar más años Antes de avanzar por las calles se guardó un minuto de silencio En memoria de las víctimas mortales que los accidentes de tráfico en esta vía han ocasionado Además de la manifestación la plataforma A483 instaló un punto de recogida de firmas A favor del desdoble de la calzada antes de que comenzara la convocatoria El número de parados registrados en la provincia de Huelva ha aumentado en el mes de julio en 36 personas Lo que supone una subida del 0,8% respecto al mes anterior Alcanzando los 47.996 desempleados Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Comparando los datos con los del mismo mes de 2017 El paro ha bajado en Huelva en 1.889 personas Un descenso del 3,79% Respecto a la afiliación a la Seguridad Social Huelva ha registrado en el mes de julio 19.891 afiliados menos que en junio Una bajada del 8,96% Alcanzando los 202.150 ocupados En tasa anual el número de afiliados ha subido en 7.089 personas Un 3,63% más Julia Perea, responsable de Empleo, Juventud y Acción Sindical de Comisiones Obreras en Huelva Ha declarado que los datos del paro no son halagüeños para la clase trabajadora de la provincia Ya que el dato de julio es irrisorio para una provincia en pleno apogeo turístico También ha recordado que los datos de junio revelaron Que en Huelva había 3.600 personas más inscritas como demandantes de empleo El sindicato indica que como viene siendo habitual El paro aumenta en el sector agrícola Con el fin de la campaña de los frutos rojos Y es el sector servicios el que impulsa el empleo en la provincia en estas fechas Perea asegura que el poco empleo que se genera es de muy poca calidad En la rotación laboral que se está implantando como algo estructural del propio mercado de trabajo Existen contratos de muy corta duración Se hacen por horas, semanas o de uno y dos meses Lamentamos, dijo que la apuesta del empresariado Siga siendo por la contratación temporal El dato es que el 98% de los contratos son temporales en la provincia La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, Profea Aprobó el pasado lunes dentro del Programa de Garantía de Rentas Un total de 100 proyectos por importe de 10.323.770 euros Y 10 proyectos para reforma de cuarteles de la Guardia Civil Por un importe de casi 200.000 euros De los 61 proyectos presentados por las corporaciones locales Para ser financiados dentro del Programa Generador de Empleo Estable La Comisión Provincial aprobó 45 Por un importe total cercano a 2.200.000 euros Las actuaciones aprobadas el pasado lunes Corresponden a los proyectos presentados del Plan de Garantía de Rentas Así como la totalidad de obras financiadas por el Gobierno A través del Plan Generador de Empleo Estable Ambos planes, Garantía de Rentas y Empleo Estable Conforman las dos ramas del Profea En las que el Ejecutivo Central ha destinado a la provincia nuvense Un total de 12.723.526 euros Emergencia 112 en Huelva Coordinado un total de 212 emergencias en la provincia Durante la primera fase de la operación salida de agosto Desde las 12 de la noche del martes 31 de julio Hasta las 12 de la noche del 2 de agosto Días en los que se eleva el número de desplazamientos por carretera Por el inicio de una nueva quincena de vacaciones de verano Según ha informado Emergencia 112 Servicio escrito a la Consejería de Justicia Interior De la Junta de Andalucía La mayoría de los avisos al teléfono único de emergencia Se han relacionado con asistencias sanitarias Con 84 emergencias registradas Y a casos relacionados con la seguridad ciudadana Un total de 30 A continuación se han situado Las incidencias de tráfico y los incendios En cuanto a la actividad por jornadas Tanto el último día del mes de julio Como el primero de agosto Se han atendido el mismo número de incidentes Algo más de un centenar en cada uno de los días Un total de 106 La franja horaria entre las 8 de la tarde Y las 11 de la noche Ha sido la de mayor gestión El presidente de la Diputación de Huelve Ignacio Caraballo Y el vicepresidente de la Junta Y consejero de la Presidencia Administración Local y Memoria Democrática Manuel Jiménez Barrios Han firmado en Nerva un convenio Para la localización y exhumación de víctimas De la guerra civil Y la dictadura franquista Y la recuperación de la memoria democrática En la provincia de Huelva El acuerdo tiene como objetivo Aunar los esfuerzos Y establecer lazos de colaboración Y coordinación Para llevar a cabo actuaciones dirigidas Al fomento de la memoria democrática Buscando con ello la verdad La justicia Y la reparación de víctimas Y familiares La Diputación Como ha recordado Caraballo Siempre ha tenido una gran sensibilidad Y un profundo respeto Hacia la memoria de la guerra civil Y son muchas las iniciativas Que ha promovido En los últimos años Destacando por necesario Y por accesible a los ciudadanos El proyecto de investigación Catalogación Y digitalización De los procedimientos instruidos Por el Consejo de Guerra Permanente De Huelva Desde 1937 Más de 30 llamadas Ha recibido El servicio de emergencia 112 Andalucía Este jueves Por la aparición De una gran columna de humo En Matalascañas Que podía divisarse Desde una gran distancia La columna de humo Fue provocada Por el incendio De unos contenedores Sobre las 2 menos 10 Del mediodía Cuchas llamas Acabaron por afectar A varios vehículos Que estaban estacionados cerca El humo De los contenedores Y los coches Provocaron la lógica Alarma Entre vecinos y turistas En la playa Almonteña Que temían Se pudiera estar produciendo En Doñana El incendio Se produjo En la zona Del pueblo andaluz En Matalascañas A este respecto El presidente De la asociación De propietarios Juan Gómez Ha declarado Estamos cansados De advertir Que esto podría suceder Ardieron 3 coches Y 2 contenedores Podría haber sido De mayor envergadura Hace más de 6 años Así se lo decíamos A la diputación De Huelva Que pusieron Retén de prevención En Matalascañas Los bomberos Tardaron 40 minutos En llegar Y eso que fue Entre semana Y no hubo colas En la carretera A483 El incremento De la plantilla De docentes De 3.264 Profesores más Para el próximo curso En Andalucía Supera el del año anterior Y se trata De una realidad Aprobada recientemente En el Consejo de Gobierno Y que sin duda Sitúa a Andalucía Como la comunidad Que más refuerza La dotación De profesorado Ha afirmado La Secretaria De Educación Cultura y Deportes De la Ejecutiva Provincial Del PSOE De Huelva Tanía González Razones más Que suficientes Para que la representante Socialista Muestre su satisfacción Por las políticas Llevadas a cabo Por la presidenta De la Junta Susana Díaz Quien dijo Da muestras continuadas De su compromiso Por mejorar La educación pública También la reducción Del horario lectivo A 18 horas semanales El próximo curso Se traduce En un incremento De 2.339 Plazas de profesorado En educación secundaria Y 365 En formación profesional Esta reducción De horas Contribuye A devolver A los docentes Los derechos perdidos Al tiempo que repercute En la calidad De la enseñanza Al haber más profesores Para atender Al alumnado La ola de calor Que acota España Desde este miércoles Llega a su punto álgido En Huelva Los días jueves Viernes y sábado Con temperaturas máximas Que se aproximarán A los 45 grados En puntos concretos De la provincia Mientras que las mínimas No bajarán De 25 La agencia estatal De meteorología Ha activado El aviso Naranja En Huelva Desde el pasado miércoles Hasta el sábado 4 de agosto Concretamente En el Andévalo Condado Aracena Y el litoral Onubense Ya el viernes Los cielos estarán Poco nubosos Con nubosidad De evolución diurna En las sierras Temperaturas sin cambios Significativos Vientos de componente este Tendiendo a variables Flojos Meteorología alerta De que durante este episodio Va a ser mucho calor De día Pero también de noche Esta situación Sofocante Persistirá Hasta el domingo Y el lunes Bajarán algo Las temperaturas Ya disponemos del cartel Definitivo De la noche rociera La decimonovena Gala flamenca Organizada por La hermandad De nuestro padre Jesús Del gran poder De Almonte Con la colaboración De otras instituciones Como la hermandad Matriz de Almonte La hermandad Del rocío de Ginés Y el ayuntamiento De Almonte Además De distintas Firmas Será el día 14 de agosto A partir de las Diez y media De la noche En la hermandad De Ginés Del rocío Actuarán los siguientes Solistas y grupos Aires de Huelva Rocío Gómez La Luvera Voces del Pueblo Almorada Son de Luna Cantares de Huelva Rocío Horta Alicia Fernández Manuela Peque Vicente Bernal Rosendo y Miguel Ángel Tamborileros De Almonte Relente Y Melaza Recordar que hay Magníficas instalaciones De bar Y que durante la gala Se sorteará Un magnífico traje De flamenca Donado por la tienda Flamenca De Micaela Villa La asociación De propietarios De Matalascañas Celebrará el próximo Domingo 5 de agosto Su asamblea general En la que se informará Sobre los asuntos De importancia Para Matalascañas El presidente De la asociación Juan Gómez Atenderá los medios Antes del inicio De la asamblea A las 10 y 20 Para informar Sobre los temas A tratar en la misma Entre otros La situación De la depuradora De Matalascañas La Unión Europea Sancionado al gobierno Español Por la mala depuración De las aguas La asociación Exige la construcción Inmediata De una nueva depuradora Tal como se comprometió La anterior directora General del agua Del ministerio De medio ambiente La ciudadanía De Matalascañas Está privada De un servicio público Como es la televisión Por ello La asociación Demandará A Celinex Telecom Y Acción Para que solucionen La recepción De la señal De televisión Instalando un repetidor Que cubra la zona Por último Esta asociación De propietarios Exige a la Junta De Andalucía Que cumpla con El plan más cerca Aprobado en 2007 Para realizar El desdoble De la A483 Y deje de ser El punto negro Más grave De las carreteras Onubenses Con múltiples Víctimas Y accidentes Por tanto Los datos De la convocatoria Son Próximo domingo 5 de agosto A partir de las 10 y 20 En el edificio Multifuncional Del Ayuntamiento De Almonte En Playa De Matalascañas En el apartado De agenda Destacamos Las actividades Que son promocionadas Por el Ayuntamiento De Almonte Para este viernes 3 de agosto Comienzan las actividades Hípicas Programadas Para la aldea Del Rocío En el mes de agosto Son del 3 Al 18 La primera De ellas Este viernes Carrera de Cintas A Caballo Infantil Organizada por la Asociación de Vecinos Del Rocío Con la colaboración Del Ayuntamiento Entre las 6 De la tarde Y las 9 De la noche En la Plaza Doñana También este viernes Sextas Jornadas de Astronomía Conferencia Un Universo De Radiación Y Materia A cargo De Mario De Mario Gómez 9 y media De la noche En el Salón De Actos Del Ayuntamiento De Almonte Matalascañas Junto al Centro De Salud Organiza La Asociación De Astronomía Juan Pérez Mercader Con la colaboración Del Ayuntamiento Y que cuentan Con el aval Del Ayuntamiento De Almonte Seguimos con La programación ICAP De Actividades Hípicas Carrera de Cintas A Caballo Para Adultos Organizada por La Asociación De Vecinos Del Rocío Con la colaboración Del Ayuntamiento De Almonte De nuevo Entre las 6 De la tarde Y las 9 De la noche En la Plaza Doñana Sigue Otra actividad De las sextas Jornadas de Astronomía Concretamente La videoconferencia Vida A cargo Del Científico Juan Pérez Mercader A las 9 Y media De la noche En el Salón De Actos Del Ayuntamiento De Almonte Matalascañas En la Carretera Norte Junto Al Centro De Salud Organiza La Asociación De Astronomía Juan Pérez Mercader Con la colaboración Del Ayuntamiento De Almonte Vamos a completar Nuestro repaso A la agenda De actividades Previstas Para sábado Y domingo Con otras Convocadas Por Asociaciones Y entidades Comenzamos Por la Asociación Parque Dunar De Matalascañas Llega la segunda De las propuestas De senderismo Seminocturno Para el verano De 2018 Una ruta Por el Parque Dunar De Matalascañas De 7 kilómetros Fácil Gratuita Interpretada Circular Para poder informarse E inscribirse Es preciso Acudir a la página web Asociación Parque Lunar .org De otro lado Este sábado Día 4 de agosto Se proyecta La película Coco Dentro del ciclo De cine de verano En el Rocío En la Plaza del Comercio A partir de las 10 de la noche Una manifestación Vecinal En Bollullos Reclama el desdoble De la carretera A483 El paro Subenhuelva En 36 personas En julio Un 0,8% Más Que en el mes anterior Comisiones Obreras Lamenta Que el paro Subenhuelva En plena temporada Turística El gobierno Libera para Huelva Más de 12,7 millones De euros Para contratar A 8.571 parados En 100 obras Del Profea El 112 de Huelva Coordina 212 incidencias En la provincia En la primera fase De la operación salida Diputación de Huelva Y Junta Colaborarán En la localización Y exhumación De víctimas De la guerra civil española Las llamas De unos contenedores Calcinan Tres coches En Matalascañas El Partido Socialista Satisfecho Tras aprobar La Junta Un incremento De 3.264 profesores Más Para el próximo curso En Andalucía La ola de calor La ola de calor Se endurece En Huelva Con máximas De 45 grados Y no remitirá Hasta el sábado La asociación De propietarios Tema De las cañas Celebra este domingo Su asamblea General Ordinaria Y trasladamos La agenda De previsiones De entidades E instituciones Para los próximos días De las cañas